Muchachos, miren este pez que acabamos de capturar. Muchas personas se lo llevan para la casa. Déjenme enseñarles algo. Esta es la aplicación Fish Verify. Déjenme enseñarles esta aplicación con solo una foto. En seguida, mírenlo ahí. Él captura el pescado y te dice todas las regulaciones que necesitas. En el caso de este pez que ven aquí, aunque dice Minimum Size 1.5, dice Back Limit. Lo ven ahí, no sé si lo pueden ver. El Back Limit es no, no. O sea, no se pueden llevar ese pez porque este pez es uno de los que está protegido para el tema de las pecerias y para las recifes. No se lo pueden llevar. Así que para aquellos que no sepan de peces, no sepan identificar los peces, señores, se lo aconsejo. Mira, esta aplicación, así lo ven, se llama Fish Verify. Oye, espérate. Fish Verify, la abren, le toman una fotito al pescado. Miren eso cómo funciona. Tocotú. Ahí está. Ahí le dice todas las regulaciones, si está abierto, si no está abierto. Aparte, hay muchas más otras cosas que les voy a enseñar después más adelante de la aplicación. Pero muy importante porque el otro día me escribieron la gente que se lo comió. Esto no se come, esto es para pecera. Dale. Quiero enseñarles algunas de las opciones. Miren, pueden ir a la foto normal y tirarla o pueden escoger abajo, a la izquierda, la opción de buscar una foto de su galería. Este fue un parco de esta temporada. Así lo pueden hacer de la manera que lo estén haciendo o simplemente ponerle a buscar y él la va a encontrar. Ahí tienen todas las regulaciones que pueden hacer que no, pero además tienen algunas sugerencias de pesca para esta especie en específico. Vamos atrás ahora. Ahí tienen. Miren, ahora les voy a enseñar otra de las opciones que trae. Para mí esto, después de lo de la foto, esto es lo mejor que tiene la aplicación. Miren esto. Aquí va a guardarle todas sus capturas. Y por ejemplo, en este caso, esta trucha yo puedo ver exactamente en el punto que la cogí. Mirenlo ahí. Ahí está exactamente el lugar que la cogí. Les voy a guardar las coordenadas en caso de que estara en el mar y todo. Pero voy a saber cómo estaba la marea. Cómo estaba el viento. En qué posición estaba la luna. El sol, las estrellas. Todos los detalles que uno a veces necesita para decir con qué condiciones de tiempo yo cogí ese pez. Pues ahí lo van a tener. Para mí esto es increíble y estoy seguro que los va a ayudar a ser mucho mejores pescadores. En esta otra opción pueden guardar sus licencias. Pero además, miren esto aquí. Yo les aconsejo que lo dejen automático. Es lo mejor. Pero por ejemplo, si ustedes necesitan ponerlo manual, lo pueden poner en manual. O simplemente ir al mapa. Y buscar en el mapa la coordenada exacta del lugar exacto de que ustedes quieren ir a pescar para saber las regulaciones del lugar. Eso está muy bueno. Aunque normalmente cuando estén pescando, les aconsejo que esté en automático. La aplicación tiene muchísimas más opciones. No obstante, ya si les interesa, se meten, la investigan y me dejan saber sobre todo en los comentarios qué tal les pareció Fish Verify. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!